El mandatario visitó el edificio, dialogó con el personal de salud, con las familias allí internadas y conoció en profundidad el funcionamiento de cada uno de los equipos instalados. En su recorrida, Tabaré Vásquez sostuvo que es gratificante para el país la posición líder que ostenta el sector público en cuanto a la calidad asistencial en esta área específica. Definió la inauguración de los espacios y su infraestructura como un privilegio y un orgullo. Vásquez felicitó al personal de salud por el trabajo que realizan e instó a seguir cuidando cada vida que allí nace. El jerarca recordó que Uruguay tiene una población estable y que descendió la tasa de mortalidad infantil, pero valoró como fundamental mejorar ese indicador, así como las condiciones sociales para que una vez que los niños salgan del Pereira Rosel accedan a buena calidad de vida. Mientras tanto las autoridades del Centro Asistencial y de la Salud destacaron la importancia de estas obras. Cuando recorremos el CTI nos ocurre lo mismo, nos encontramos todo el equipamiento disponible con el que hay que contar para poder atender de la mejor forma a nuestros recién nacidos. Y vemos ahí incubadoras de última generación, termocunas, procedimientos que se hacen solo aquí en el Pereira Rosel. Realmente también nos llena de orgullo recorrer, vamos a tener el CTI más grande que existe a nivel neonatal en Uruguay. Y también vimos un compromiso muy importante de todos los funcionarios, de todo el equipo de salud, que se puso al hombro sobre todo estos últimos días, todo el mundo recorriendo la maternidad y tratando de llegar de buena forma y en definitiva para cumplir el objetivo. El objetivo es ser cada día mejores, de tener un hospital más lindo, más limpio, más ordenado, con la tecnología que corresponde y poder brindar la mejor asistencia, que es lo que en definitiva nos interesa a todos los que estamos aquí. Es una inversión que es para toda la sociedad uruguaya, pero obviamente por la población a quien asiste, estamos hablando de inversiones que tienen una proyección de futuro y eso también lo tenemos que ver. Estamos muy comprometidos en evaluar en qué estado está la reforma de nuestro sistema de salud. La reforma ha tenido logros muy importantes de incorporación a un acceso universal a la salud, pero nosotros sabemos que toda reforma para poder avanzar tiene que identificar los núcleos críticos para poder poner siempre en el centro el acceso de calidad real para los ciudadanos y cuanto más para la población más vulnerable. La tasa de mortalidad infantil disminuyó entre 2004 y 2015 un 44% y varió de 13,2 a 7,4 cada mil bebés nacidos vivos, según datos de ACE. El vicepresidente Raúl Sendik, que participó de la inauguración de las obras en el Pereira Rosel, precisó que esta mejora representa que entre 2014 y 2015 se evitó el fallecimiento de unos 300 niños. Por año son 300 niños, casi. 300 niños que hoy están en un cochecito, en un andador, corriendo atrás de una pelota, que si se hubieran mantenido las condiciones anteriores no estarían. 300 niños por año. ¿Cuánto vale eso? Lo digo a la hora que discutimos presupuestos, que discutimos rendiciones de cuentas, eso tiene un enorme valor. Tenerlos entre nosotros, cuidarlos, protegerlos, darle la salud que requieren, la educación, el camino a la vida. Esa es nuestra tarea.